El 24 de febrero de 2022, el ejército ruso invadió Ucrania. Un año después, esta incursión a gran escala se ha convertido en una guerra de desgaste con decenas de miles de muertos y más de 11 millones de desplazados. Un conflicto que ha provocado una crisis económica global y que ha hecho resurgir el temor a la amenaza nuclear. Ambos países mantenían un conflicto abierto desde 2014 cuando Rusia se anexionó la península de Crimea y apoyó la operación de fuerzas afines a Moscú en la región del Donbass. Pero con esta invasión, la guerra entró en una fase diferente. En un principio, Vladimir Putin dijo que el objetivo era desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Según el presidente ruso, su misión era proteger a la gente de lo que calificó como genocidio contra la población del Donbass. El plan inicial de Rusia era lanzar una operación rápida para liberar Ucrania, pero luego de un año de lucha se ha transformado en una guerra convencional con sus fuerzas enfrentadas a una resistencia tenaz que incluso ha obligado a su ejército a retroceder de algunas de sus posiciones iniciales que incluyeron el asedio a la capital Kiev. El empuje de la contraofensiva ucraniana hizo retroceder a Rusia de otras ciudades importantes como Mariupolo-Gerson y el principal objetivo entonces se transformó en la liberación del Donbass. Esto era Ucrania el día antes de la invasión. En amarillo, los territorios del Donbass en manos de las milicias afines a Rusia y Crimea, anexionada desde 2014. Durante el mes de marzo de 2022, las fuerzas rusas avanzaban sobre el territorio en zonas del sur, llegando incluso a la capital Kiev. Unos meses después, Rusia cambió de estrategia para concentrar su fuego en el este y en septiembre de 2022, con la anexión de cuatro territorios, se consolidó el poder ruso en el Donbass. Así, el ejército ruso logró establecer un puente terrestre desde la frontera de la Federación Rusa hasta Crimea, que incluye las ciudades de Mariupol y Melitopol. Muchos analistas opinan que detrás de la idea de desnazificar Ucrania, lo que Putin realmente buscaba era contrarrestar el acercamiento de la Ucrania post-soviética a Occidente. Unos meses antes del inicio de la operación militar rusa, Kiev había comenzado el proceso de adhesión a la OTAN, la alianza militar liderada por Estados Unidos y que reúne a las potencias occidentales. Vladimir Putin siempre ha visto este acercamiento como una amenaza a su territorio y ha tomado los ejercicios militares realizados por la alianza como indicios de agresión. Rusia, por su parte, reprocha a la OTAN su expansión en las últimas décadas hacia el este de Europa, cada vez más cerca de sus fronteras. Desde su creación en 1949, la alianza atlántica pasó de 12 a 30 países. Desde antes de la guerra, Vladimir Putin exigía que la OTAN retrocediera en su expansión y retirara sus fuerzas e infraestructura militar de la Europa Central, Europa del Este y el Báltico, donde antes la extinta Unión Soviética tenía su área de influencia. Desde Occidente, en cambio, argumentan que la expansión de la alianza atlántica surgió como respuesta a las amenazas de Zemoscú. La OTAN sostiene que nunca tuvo la intención de desplegar soldados de combate en su flanco oriental, hasta que Rusia se anexionó a Crimea en 2014. Y luego de la invasión rusa a Ucrania, países como Suecia y Finlandia, que habían adoptado una posición neutral, solicitaron unirse a la alianza. La OTAN ha reiterado que no enviará soldados a pelear a favor de Ucrania en esta guerra, ya que formalmente Ucrania no pertenece a la organización. No obstante, muchos de sus miembros sí han enviado apoyo militar a Ucrania. Actualmente están llegando tanques y sistemas de defensa aérea, así como sistemas de misiles, artillería y drones, para ayudar a la resistencia ucraniana. Si el objetivo de Rusia era la neutralidad de Ucrania y restarle influencia a Occidente en este país, el resultado ha sido lo opuesto. Cuatro meses después del inicio de las hostilidades en 2022, la Unión Europea otorgó a Ucrania el estatus de país candidato a ingresar en el bloque, y Kiev ha comenzado a presionar para ser aceptada lo más pronto posible. Pero la guerra también ha dejado apreciar las debilidades del ejército ruso, y lo que parecía que sería una campaña fácil y rápida, se ha transformado en una larga y desgastante guerra. La situación militar actual en Ucrania lleva varias semanas estancada. Hay pequeños avances y repliegues en el este del país, pero en los últimos 12 meses el mapa ha cambiado de manera significativa. En este momento Rusia controla aproximadamente un 20% del suelo ucraniano, bloqueando la salida de Ucrania al Mar Negro e intentando ganar terreno en la región del Donbass. Rusia ocupa hoy en Ucrania unos 120.000 kilómetros cuadrados. Es como sumar a Portugal y Galicia en la península ibérica. Pero la guerra, sobre todo, se combate en una línea de 130 kilómetros. Esta es la distancia que hay entre Kremina, Vahmut y Buledar. Los tres puntos cardinales del frente del Donbass, el origen declarado de esta guerra y el objetivo fundamental de las fuerzas rusas. Ucrania ha enviado a sus mejores unidades a batallas como la de Vahmut, donde Rusia recurre a los mercenarios del grupo Wagner. Rusia tiene el apuro de ganar terreno en esta región antes de que lleguen los vehículos de combate Leopard y todo el armamento y la munición que Occidente ha prometido. Aunque eso lleva tiempo y el reloj también juega en contra de Ucrania, apurada en recuperar la iniciativa perdida. Ucrania intentaría una penetración desde la zona de Zaporilla y Gersón para intentar romper esa franja del litoral norte del Mar de Azov, que es la que permite la unión física por tierra entre Rostov del Don en Rusia y la península de Crimea. El problema para Kiev es que Rusia podría intentar también avanzar por ese flanco, aunque es sentido inverso, hacia el interior de Ucrania y además especula con nuevas operaciones. Operaciones lanzadas por Rusia desde sus fronteras, las de Bielorrusia o las del confín con Moldavia, lo que fuerza a Kiev a vigilar miles de kilómetros ante una eventual nueva invasión. Es por todo esto que en el plano de las operaciones militares, esta guerra puede durar muchísimo tiempo. La falta de respuestas convencionales en el campo de batalla puede abrir el recurso a las armas nucleares, escenario tenebroso pero no imposible en esta guerra en escalada. La guerra también ha tenido un impacto global, contribuyendo a la gran crisis inflacionaria que están viviendo muchas economías del mundo, especialmente con el encarecimiento de la energía y de los alimentos, lo cual, en gran medida, favorece a China, que surge como el nuevo líder e inevitable monopolio. Según la opinión de analistas geopolíticos consultados, esta guerra es el resultado del enfrentamiento entre Estados Unidos y China, y ha sido iniciada por los intereses norteamericanos de romper el eje que estaba surgiendo entre China, Rusia y Europa. Mientras Europa producía energía barata, se asociaba con China y juntos edificaban Eurasia, a través de la colosal infraestructura denominada Nueva Ruta de la Seda. Así las cosas, el único interesado en que esa alianza comercial euroasiática se rompiera era Estados Unidos, pues frenaría el intento expansionista chino y subordinaría completamente a Europa en una dependencia energética total, al suspenderse el suministro de energía y materias primas que antes llegaban desde Rusia. Actualmente, el principal proveedor de energía para Europa es Estados Unidos, y la ganancia neta de esas transacciones queda a favor del país norteamericano. Desde un punto de vista netamente geopolítico, donde la moral no tiene relevancia, y donde no existen actores buenos o malos, Rusia se está defendiendo, y esta no es una guerra expansionista, sino la respuesta de Moscú a un ataque de la alianza occidental. Esta es una guerra que...